El próximo domingo 2 de octubre a las urnas, vamos a conversar a esta hora con el señor Pedro Rivas, el especialista en estrategias digitales de la OMP, porque sabemos que esta institución ha lanzado un chatbot que nos va a permitir conocer muchísima información en relación a las elecciones del próximo domingo 2 de octubre. Señor Rivas, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué está pasando? Buenas noches, Jennifer. Muchas gracias por la oportunidad. Cuéntenos en principio, ¿por dónde es que nosotros podemos acceder a este chatbot, que incluso tiene el nombre OMPEBOT, para poder recabar la mayor cantidad de información posible? Es relativamente sencillo, solamente tiene que agregar a su lista de contactos el siguiente número, 995-802-465, e iniciar una conversación con este asistente virtual. ¿A partir o a través de cualquier teléfono inteligente? ¿Puede ser también por otras plataformas? Así es, pues solamente necesitas instalarte WhatsApp como aplicativo, y el bot también está presente en otras redes sociales, como por ejemplo Twitter, mensajes directos, Facebook Messenger y mensajes directos de Instagram. Perfecto. Entonces yo tengo descargado ya mi teléfono celular, el WhatsApp, ya introduje este teléfono, que está apareciendo incluso en la parte inferior de la pantalla, y puedo empezar a interactuar. Así es. Por ejemplo, si quisiera saber cuál es tu local de votación, solo presiona el número 1 y pon tu número de DNI. Es decir, imaginamos que nos debe salir una serie de alternativas de consultas ya que están de alguna manera tipificadas, que son las que usualmente uno suele consultar en estas épocas próximas a las elecciones, y de esa manera se le va haciendo la respuesta, se le va absorbiendo las consultas a las personas que escriben. ¿Es algo así? Sí, así es, Jennifer. Tenemos respuestas predeterminadas a consultas muy recurrentes, como por ejemplo el tema del local de votación, y si uno es miembro de mesa, o por ejemplo, cómo hacer el trámite de dispensas o justificación, o incluso si tienes multas electorales. Perfecto. En todo caso, si tú deseas contactarte con una persona, el robot te da la opción de poder pedir atención personalizada con un agente de atención al ciudadano. Y hasta el momento, ¿cuántas consultas más o menos han recibido ustedes, y de qué hora a qué hora funciona este chatbot? Nuestro chatbot funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La atención a la ciudadanía con un agente personalizado sí está desde las 6 y media de la mañana hasta la medianoche. Hasta el momento hemos recibido 8 mil conversaciones a través del robot de WhatsApp, solamente a través de esa plataforma. ¿Y la pregunta más consultada o la inquietud que tiene más la población? En ese momento es cuál es mi local de votación y si soy miembro de mesa. Ahora, justamente, en precisión a lo que nos señalaba, hay muchas personas que seguramente no tienen mucha desresa con el manejo de las nuevas tecnologías y se les hace un poco complicado de repente hacerle la consulta a un robot o de repente a este aplicativo, a este sistema que responde, que da estas respuestas predeterminadas. Estas consultas que se pueden hacer desde las 6 y 30 de la mañana hasta la medianoche, ¿se da con una persona, es decir, un teleoperador? Así es, un agente de atención en redes sociales, el cual te absorberá tus preguntas. Lo ideal es que estas opciones puedan satisfacer tus consultas, tus dudas y si ya no podemos responderlas, ahí en ese momento podrás optar por pasar por un agente. En todo caso, las personas, como tú mencionas, que no tienen acceso a un celular o acceso a tecnología, estos pueden acudir a nuestras oficinas distritales que están en todo el país. ¿Y cuál es el horario para la atención para estos electores? En nuestras oficinas locales están desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Y hay necesidad de demostrar algo, de llevar algún tipo de documento para poder recabar información? No, no es necesario, solamente te acercas a los módulos de atención y inmediatamente alguien te dará la información que tú requieres. Ahora, señor Rivas, sí, 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 continúe, por favor. En caso, vayas a los locales físicos. Claro, y ahora, en relación al tema de las dispensas, lo que el chatbot me da es información de cuáles son los requisitos o en qué casos uno puede tramitar la dispensa, más no me permite a mí iniciar un trámite o también me permite iniciar los trámites. Así es, específicamente te da la información porque en muchos casos la gente desconoce que los trámites tienen etapas y que en algunos casos nos corresponde a la OMP y en otros casos nos corresponde al Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, lo que se determina es básicamente información, para que el lector pueda saber incluso y determinar cuáles son los pasos de un proceso electoral y ante qué instancia tiene que hacer un trámite que puede ser de dispensa o incluso que puede ser también, ¿no?, en el caso de que uno no pueda presentarse a las elecciones en caso fuese miembro de mesa. Así es. Lo importante del chatbot es que le permite a las personas acceder a la ciudadanía, acceder a una plataforma de información muy masiva como es WhatsApp y que está al alcance de la mano. Si no satisface las preguntas, tenemos la opción para poder atenderse con una persona de atención a la ciudadanía. Perfecto. Entonces, por favor, señor Rivas, reitere usted el número telefónico para que ya todas las personas de repente por ahí puedan colocarlo a través de su teléfono celular y hacer las consultas, ¿no?, si todavía de repente por ahí hay algunas dudas. Sí. Le sugiero agregar a la ciudadanía al 995-802-465. El voto de WhatsApp no solamente le permitirá acceder a ese tipo de información, sino que también enviará información importante de forma proactiva, como por ejemplo los horarios de atención, los horarios de votación, e incluso vamos a utilizarlo para la iniciativa de OMPE Chequea, que es para básicamente ayudar a la ciudadanía a conocer la información, a reconocer información falsa que no solamente está en esta plataforma, sino también en otras redes sociales. Perfecto. Muy bien. Entonces ahí recabamos mayor información sobre este proceso electoral que ya estamos viviendo. Muchísimas gracias, señor Pedro Rivas. Él es precisamente representante de la OMPE, responsable, especialista en temas de estrategia digital. Y hablando del tema...